Se desbarató todo, la gente empezó a deshacer las filas A continuación la chica de Disney Club, ese programa que veíamos cuando éramos niños Está embarazada y no solamente, ella también está corriendo el rumor de que Lele Pons y Fernanda Blas podrían también estarlo Además el Michi Bazar de Yerimua estuvo bien porque recaudó mucho, pero la gente no respetó como ustedes Lo están viendo en las imágenes, tenemos mucha información, está cañona Kenny Aos le ganó a Dana Paola en los premios MTV European Music Awards, increíble Y tenemos que hablar obviamente acerca de todo lo que pasó el día de ayer en el Estadio Kraken, Mazatlán, Sinaloa En el concierto, en el último concierto de la gira 1313 Tour de JD y Jim Loaiza ¿Quiénes asistieron? ¿Qué fue lo que pasó? Todo esto y muchas cosas más te vas a enterar a continuación ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien de lo mejor el día de hoy Porque el día de hoy es lunecito de chismecito, claro que sí Dale like a este video si quieres tener una buena semana, dale like Si no quieres, pues no le des like a ver cómo tener la semana Vamos a ver y también pon en los comentarios cómo te fue la semana pasada ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Y también recuerda que estamos regalando tarjetas de Spotify, de App Store, también de iTunes Estamos regalando tarjetas para que la primer persona envía el video porque es un código Y poner lo que está como comentario fijado el código, se gane esa cuenta Chismecito y regalos, ¿qué más se puede pedir? Vamos a comenzar este noticiero hablando como les digo de tres noticias rapiditas Me llamó mucho la atención que hace un día Majo Castro Yo sigo a esta chica, no sé si la recuerdes o no Pero es la chica que salía en Disney Club en Azteca 7 cuando éramos niños Veíamos ese programa a muchísimas personas Pues está embarazada, aquí puso pues el ultrasonido ¿Quién es su novio? Bueno, es este chico que se llama Enrique Medina Este, aquí hice contigo siempre Y pues nada, muchísimas felicidades a Majo y a Enrique Medina Que este, pues la verdad, pues se ven bien, se ven bien juntos Otra noticia que también tenemos que informar por acá Que me dio mucho gusto y me dio mucha ternura Vean ustedes aquí, el Chicharito lloró de la emoción por conocer a Ibai Wow, esto es 2022, esto me sorprende O sea, Chicharito que es un ícono mexicano del fútbol Que jugó en el Manchester Se emocionó tanto de conocer a Ibai que rompió en llanto de felicidad Ibai, podríamos intentarlo, como lo dijo bien un chavo de México Que nos imaginemos cosas chingonas, a lo mejor pasa, ¿no? Imaginemos cosas chingonas, Chicharito, coño Ibai, una locura en la cual estaría encantado de participar Crémelo, por eso estoy aquí Pero sí, como bien lo dijiste, empecemos la relación Pasándoles contexto de cómo sucedió esto Ibai estaba en su stream, estaba normal El Chicharito le empezó a comentar E Ibai dijo, wow, el Chicharito está comentándome en mi stream Lo invitó a discordar una llamada Le vas respondiendo, eh, Omar Chicharito Y aquí estoy Y Ibai lo invitó a Porcinos FC Que es su equipo de la Liga de Fútbol que está haciendo con Piqué Entonces, ahora Chicharito Aparentemente es parte Del equipo de Ibai De Porcinos FC Wow, la verdad Increíble, tío Es increíble lo que está pasando En 2022 Vamos a pasar con las noticias de Yerimua Que son varias Y están muy interesantes De hecho, las tengo anotadas por aquí En orden de conforme pasó esto Bueno, empecemos desde el viernes en la noche Cosas que no alcanzaron a salir en el noticiero Porque ya viernes a las 10 de la noche Pues ya se grabó Ya se hizo todo Bueno, todo esto comenzó con que Kenia, el viernes en la noche Vio su concierto en Veracruz Y ustedes lo saben Y esto es una exclusiva No sé si alguien más lo agarró Yo creo que no Porque esto poca gente lo vio Grabaron a Yerimua Y al Brian Al Paponas Beso y beso Ya sabemos que regresaron Desde el viernes en la noche Aún así es fresco Es el viernes en la noche Bueno, aquí está Kenia en el concierto Esta persona estaba grabando Y vean ustedes Lo que va a aparecer a continuación Ahí viene Mocos Tremendo agasajón En el concierto de Kenia El Brian y la Yerimua Beso y beso Vean ustedes Aquí lo repetimos Tan, 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 tan Beso y beso Miren, mocos Uno y otro y otro Y pues qué padre La verdad qué padre Que en el concierto de Kenia Se hayan terminado de reconciliar Ya beso y beso Ya es reconciliación Y también Aquí tengo el video Pues Yerimua Ya sabemos cómo es Yerimua es una mujer Que no tiene pelos en la lengua No le importa lo que quieran los demás Dicen A Kenia la conocen por Joven Kim Niña, alárgate al Kinder Ella dice A los cuatro vientos Yo soy Kenini Y que soporten las linduras del Kinder Así lo dice ella No lo digo yo Así dice ella Y bueno Qué pasó Que Bueno, vamos a ver el video Vamos a ver el video Vamos a ver estas historias Que seguramente vieron Y si no, pues aquí están Sold out Ni modo por las criticonas Sold out Ni modo por las criticonas ¿Quiénes son las que critican a las Keninis? Pues el otro bando Nadie más Ni modo por las criticonas Veracruz es Kenini Venimos con la patrona Veracruz es territorio Kenini Ni se les ocurra Fuerte Ya estamos listas 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 Y soporten O sea, eso por eso Yo puse un tweet Antes de grabar este noticiero Cuando tú dices Y soporten ¿A qué se refiere? Ya todos lo sabemos Pero hay gente que como que Se quiere hacer la vista gorda Cuando dices Y que soporten Estás criticando a las personas Que no les gusta En lo que tú estás O sea Al bando contrario ¿No? Y pues Por eso digo Y que soporten Las linduras ¿No? Y Kenia dice Es importante Porque vamos a retomar esto Al final del noticiero Con lo que dijo Juan de Dios Pantoja Que él sí dijo Y que soporten los Keninis Pero Kenia dijo No, no, basta Basta ¿Por qué? Pues ahí ya sabes Que no quiere problemas Está enfocada en su música Ya lo ha dicho Bla, bla, bla Todo eso Ahora También Ah, también me dijeron Mau, ¿qué onda con esto? Porque la Yeri Le dio un ramo De flores azules A Keniaos Y vean ustedes Aquí tenemos por acá La imagen Pero vemos aquí Que tiene un rajón Yerimo A un rajón Que no te haces Con una puerta Nada Eso es lo que ya habíamos Hablado en el noticiero De que Pues ya sabemos Por qué se lo hizo Cómo se lo hizo No quiero entrar en detalles Pero ojalá que Yeri pues Tome terapia psicológica Porque es para todos No tienes que estar mal Para tomar terapia psicológica La última noticia Que tenemos acerca de Yerimo Ya antes de pasar Con las demás Es que el día ayer Se llevó a cabo El Michibazar ¿Qué es el Michibazar? Pues obviamente Es como lo dice Es un bazar Donde vende cosas la gente Para apoyar a los gatitos Que están en la calle Y bueno No es el primer Michibazar Que hacía Yerimo Sino que ya ha hecho varios Pero este fue El único Que se ha salido de control De esa manera Ustedes están viendo los videos Y la verdad Es una joya Yo soy fuera de ustedes Voy por unas palomitas O si tienes un agua al lado Disfruta Porque vamos a ver Los TikToks más importantes Interesantes De esto que pasó En el Michibazar ¿Ok? Bueno primero Yerimo Este dura 7 minutos Así que solamente Lo voy a resumir Para que te den contexto Yerimo Contó que había una señora Que estaba pidiendo dinero Adentro del Michibazar Diciendo No es que mi hijo Que necesita una operación Y toda mi familia Necesita una operación Yo también Y estaba pidiéndole dinero A los influencers Yerimo Yerimo Se enojó Y pidió Que la sacaran ¿Cómo se va a meter? Y me vale Así fuera real Su historia De la hija Y que la prima Y que la sobrina Me vale Es un evento De recaudación De fondos Para gatos No es un evento Para que venga Todo el mundo A pedir dinero Ya se iba metida El loquito del centro A pedir dinero Ya se iba a meter El viene viene también Ya todos se iban a meter A pedir dinero O sea cara De que me vieron Ahí está 7 minutos resumidos En 15 segundos Y aquí tenemos A la señora Por eso se los puse Porque aquí tenemos A la señora Que estaba pidiendo dinero La tenemos documentada Quien era Vamos a ver Porque acá le pidió dinero A Carolina Rincón Entonces los influencers Los famosos Que estaban en el bazar Le daban que 500 pesos Que 300 pesos Y Jenny Mua Obviamente se enojó Porque no es una fiesta No es un evento X Es un evento Donde todos los ingresos Van a ser donados Para una fundación De gatitos Que necesitan eso Entonces el ayuda Es para gatitos No para todo el mundo Que tiene necesidades Todo el mundo tiene necesidades O sea cual fue el problema Que no hubo Orden con la gente En vez de hacer una fila Para que fueran pasando Poco a poco Se amontonaron No querían hacer fila Luego como no los dejaban pasar Porque como no hicieron una fila No los iban a dejar pasar Así amontonándose Empezaron a hacerle Así a la puerta Y la Jenny Tuvo que decirle A la gente ¿Saben qué? Ya, ya párenle Play Escúcheme Para mí La fila va a empezar De aquí a acá Las manitas De los veracruzanos Y vean Lo que se ha generado Son más empujones Ya se están empujando otra vez Quienes traen hijos Encuentren a sus hijos Y regresen sanos Y salvos a casa Por favor El Vichy Bazar Se ha cancelado El día de hoy En nuestra sección Cosas que pasan en provincia Tenemos Pero bueno La verdad es que Como les digo A pesar de que hayan habido Muchos problemas Que a Jerry Moa Le dio chorro Y todo eso Que obviamente Es difícil organizar Un evento así Que Jerry tuvo que llamar A la seguridad De la ciudad Para que empezaran A dispensar a la gente No una cosa tremenda Que yo se lo resumí Aquí a grandes rasgos Porque podría ser Todo el video Hablando de eso Pero que bueno La verdad es que La idea es buena Y que bueno Que se logró juntar Mucho dinero De para los gatitos Inclusive La señora esta Que estaba pidiendo Dinero a los influencers Y todo Se gastó el dinero En el Michy Bazar O sea si te pones a pensar Que bueno que Aunque mintió Y seguramente No tenía Nadie de su familia Necesitaba una operación En vez de llevarse El dinero a su casa Y gastárselo En el mercado Del miércoles Pues que bueno Que gastó el dinero En el Michy Bazar Para los gatitos Y encima Pedirme el favor De que si podía terminar De pagar sus cositas Que compró en el Michy Bazar Pero bueno En otras noticias Porque tenemos que seguir Con el noticiero Dana Paola Pues se pegó En el ojito Con su piernita Durante un concierto Que estaba dando En Guadalajara Tenemos el momento exacto Yo te lo voy a poner acá Porque algunos TikToks Ni siquiera te muestran El momento real Aquí tenemos Cómo fue que pasó esto Play Ahí viene Ahí viene Ahí fue Vieron la cara O sea Voy a intentarlo Poner en cámara lenta En edición Para que ustedes lo vean Ahí se toca el ojo Ahí es donde se da cuenta Que se dio Tremendo Guamazo Marranazo Se dio Dana Paola Y siguió De todas maneras Siguió el show Un tantito más Y en Twitter Puso lo siguiente Guadalajara Viví la noche más loca De mi vida Literal Jamás me hubiera imaginado Que tendría un accidente Pero lo dimos todo Todo Y sé que faltó Pero no podía no terminar Y disfrutar full esta noche Tan inolvidable Y tan hermosa Gracias por tanto Nos vemos en febrero Y también este Subía sus historias Que cómo quedó ella Después de eso Porque ustedes vieron Pues lo que pasó De que pues se dio El golpe con la pierna En el ojo Le pusieron una bendita Como ustedes están viendo Por acá La verdad es que Es una fregona Es una chambeadora Muy muy padre Me da gusto Cómo le está rompiendo Y así quedó Así quedó Dana Paola Para que vean Que no fue algo leve Y puso por acá Oye amigo Canelo ¿Qué hago en estos casos? Tengo mi primer auditorio nacional El miércoles ¡Wow! Pues este En unos días va a ser El auditorio nacional Dana Paola Su primer auditorio nacional Porque no cualquiera Llena el auditorio nacional Le mandamos un abrazo A Dana Paola Y hablando de artistas cantantes Tenemos también que felicitar A Kenya Oz ¿Por qué mi Mau? ¿Por qué? Porque recordemos Que ella estaba nominada A los MTV European Music Awards Los pues premios musicales De Europa Pero son del mundo O sea que Se llevan a cabo en Europa Son del mundo Y aquí dice Mejor artista norte De Latinoamérica del norte Estaba nominada Dana Paola Kevin Carl Santa Fe Clan Natanael Cano Y Kenya Oz ¿Y aquí qué dice gente? ¿Aquí qué dice? La ganadora Es Kenya Oz Kenia Oz Kenia Oz le ganó A Dana Santa Fe Clan Natanael Cano Pero no compares Pues claro Aquí sí hay que comparar O sea tampoco hay que Nadie aquí presente Es la madre Teresa de Calcuta No compares Pues en los premios se compara En los premios Hay nominados Y hay un ganador Y aquí nadie es la madre Teresa de Calcuta Aparte Es música Es música No estamos hablando de algo serio Y aquí puso Este MTV European Music Awards El 2022 Al mejor artista latino del norte Va para Kenya Oz Así es Y Kenya Oz puso Ganamos Muchísimas felicidades Aquí Paty Cantú Le puso Muchas felicidades bebé Y un aplauso obviamente Y también vi que su tía La Geimu Esta que ni en esta cuenta Que tiene mucho chismesito Me encanta su cuenta Le dio like a esto Donde dicen Este Que Kenya Si hubiera ido A los European Music Awards Que obviamente Los nominados están invitados Hubiera conocido A Taylor Swift O se hubiera conocido Una cantidad de artistas De talla internacional Que los conocen hasta en Japón Tremenda A mi eso si como que Dije ojalá que Kenya hubiera ido Hubiera aprovechado Esta oportunidad de la vida Para conocer este A ver quien más fue Déjenme checo Bueno fue Taylor Swift Que con eso yo creo que ya basta Ya para que buscamos más gente Fue Taylor Swift También fue Muse O sea Artistas de super talla internacional Que conocen en todo el mundo A ver hasta déjenme Busco en Spotify Cuantos escuchas mensuales Tiene Taylor Swift A ver Taylor Swift tiene 82.7 millones De oyentes mensuales Wow Pero bueno También hablando de Kenya Oz Estuve el día de ayer En quien es la máscara Y ya Se veía muy bonita Se veía preciosa No voy a ahondar tanto en eso Uno porque tiene copyright Y dos porque para mi Lo interesante Es que ganó En los premios MTV European Music Awards Que estuvo en Televisa Y todo que padre Se veía muy bonita Pero lo importante Es eso Y hablando de Kenya Oz Ahora vamos a hablar acerca De Anja Neovita Ya que me mandaron Este screenshot Ya que mucha gente Se está preguntando Precisamente por las fotos Que se está tomando Que se ve muy bien Si es que ya no tiene Pues lo de abajo Lo que tenemos los hombres Si es que no tienen Lo de abajo Le preguntaron Se ve hermosa Una pregunta ¿Te operaste de ahí? ¿O cómo hiciste? Es lo que quisiera hacer Pero tengo miedo Que me aconsejas Y aquí Anja Neovita Respondió Hola bebé La resignación de sexo Es una operación Que aún no está en mis planes Lo mejor es irte informando Por internet Para posteriormente Acudir a un especialista Que te ayude Y haga de eso Una experiencia bonita Supongo que dice bonita ¿No? Entonces pues no Anja Neovita Pues sigue todavía Con lo de abajo Y dice que no está En sus planes Por el momento Igual adelante sí Pero ahorita No está en sus planes Y bueno Antes Ya que estamos encaminados Antes de irnos Ya con lo que pasó En el estadio Kraken También es Stephanie Loaiza Dijo lo siguiente En TikTok Dice a mí me encanta Mi rímel viejo Porque es de larga duración Y me hace sentir bonita Los nuevos Aunque fueran contra el agua Se me corrían Y se secaban muy rápido Aquí está No entender Para los que no saben No sé por qué Se hizo tan tendencia Lo de los rímels Las mujeres están utilizando La palabra rímel Para referirse a los hombres Y los hombres Están utilizando la palabra gorra Para referirse a las mujeres Entonces dice Que le encanta Mario Barrón Porque es de larga duración Y la hace sentir bonita Dice que Los nuevos Aunque eran contra el agua Se le corrían muy rápido O sea que no eran tan chidos Es lo que dice Es Stephanie Loaiza De ahí a más y caballeros Ahora sí Vámonos a lo que nos truje Chincha ¿Qué pasó el día de ayer En el concierto De la gira 1313 Tour? Vimos que se llenó El estadio Kraken Se llenó Fue un éxito total En respecto a capacidad Sin embargo Vemos que Cuando empezó el concierto Las personas rompieron la fila Y entraron rápidamente Ahí o sea Un alborote ahí Que ahorita vamos a ver Pero primero A mí me sorprendió mucho Ver a Juan de Dios Pantoja Llorando Vean ustedes por acá Aquí está llorando Y dije Pues ¿Qué le dijeron? ¿Qué pasó? Vean ustedes Hace años Que no había a Juan de Dios Y creo que nunca Llorando de esa manera Y encontré Este fragmento De la entrevista Bien Vamos a ver ¿Por qué lloró Juan de Dios Pantoja? Play Mucho Yo creo que todo Lo que están haciendo Y que Nuestro Padre Dios Lo siga iluminando Para que sigan Haciendo el bien Porque siempre El bien Va a triunfar Sobre la madre Gracias Muchas gracias Qué bonitas palabras Muchas gracias Bueno ¿Qué le estaba preguntando La señora? Porque estaba buscando La pregunta completa Lo que El contexto de esto Es que lo estaban felicitando Porque todo el dinero Que se recaudó Para ese concierto El último concierto De la gira 1313 Tour Va a ser donado Para fundaciones De personas que lo necesitan En Mazatlán Y la señora lo felicitó Por eso Y él empezó a llorar De felicidad De que le estaban Reconociendo eso Y yo también Se lo reconozco A Juan de Dios Pantoja Hay que aplaudir Ese tipo de acciones Claro que está padrísimo Qué bueno que se llenó El estadio Kraken Porque todo ese dinero Va a ir a las personas Que lo necesitan Ahora ¿Quién fue al concierto? Yo estuve como el ojo De Mordor Viendo pasando lista Yo andaba pasando lista Dije Queen Buenrostro fue Soleón también Stephanie Loaiza fue Daniela Rodríguez También Diana Estrada Montpantoja Palomita Lele Pons Palomita Fernanda Blas Palomita Que de hecho También me estuvieron diciendo Ahorita seguimos con el chisme Que el chisme está muy bueno Que me están diciendo Por acá Que esta Fernanda Blas Está embarazada Me dijeron por acá Mau ya viste esto Esto era Francisco Alv y es que se le ve Pansita aquí Yo no creo Quién sabe Digo yo lo pongo en el noticiero Porque aquí me lo mandan Mi noticiero Las noticias que sean Aquí no son mías Es porque ustedes Me la están mandando Por Instagram O que me etiquetan En los TikToks Ahí me andan etiquetando Y pues ahí tenemos Esa pancita También ahorita En la historia Que vamos a ver De Soleón Donde graba Lele Pons Allá se le ve Pansita Se le ve Pansita No hay que negarlo No opines O los cuerpos De los demás Pues yo estoy gordito También Y qué Ya no A mí no me importa El mundo de cristal A mí no me importa También Ahora vamos Con lo que dijo Soleón Ustedes recuerdan Al inicio El noticiero Que les dije Pongan atención A lo que les estoy diciendo De Yerima diciendo Y que soporten Las linduras Porque Vean ustedes Aquí están las historias De Soleón Bla 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 Y soporten Kimberly no dice nada Kimberly no dice nada Llega con Juan De Dios Pantoja Le dan su shot Le dan su shot Y ahí está Ahí está Ahí viene Ahí viene Y soporten Y ven la cara de Juan Porque Juan y Kimberly Saben Que Sol Era Kenini Pero como Sol Se enojó Con Keniaos Directamente Porque no la invitó A su fiesta Pues Sol Se hizo lindura Más que nada O sea Dice a Sol Que le gustan Los dos Le gustan Que la Kimberly Que la Juan Que la Kenia Pero ahorita Es muchísimo más lindura Se ve que obviamente Le dolió Que no la invitaran Y tenemos por acá Este video De Masa Vibes Donde grabaron Cuando empezó El concierto La gente se desesperó Por estar haciendo fila Rompieron la fila Y empezaron a correr Y que empieza El Zafarrancho Y bueno Ya para cerrar Con esta noticia También El día de hoy Fernanda Blas Y Cuin Buen Rostro Pusieron unos tweets Con los cuales La gente Pues los está Criticando Fernanda Blas Puso Estoy en shock Con Kimberly Lo dice Juan Lo dieron todo Fue una noche mágica La rompieron La pasé De Mas Y aquí la gente Le está poniendo Esos comentarios No es que yo le tire Solamente estoy leyendo Lo que la gente Opina en los comentarios Dicen por acá Hay bebés Todos los que Ninis te pelaban Ahora nadie Por su parte La Cuin Buen Rostro Puso el siguiente tweet El día de hoy por la tarde Sí plebes La verdad me obligaron A ir al concierto Tenía que contarles La verdad Pensarán que andaba Bailando Cantando Y enfiestando Con mis amigos Pero la verdad Me tenían contra Mi voluntad Y en mis historias Se ve A auxilio Ando comiendo Aguachile En la playa Y la gente Le comenta por acá Queen me caes bien Pero estás pasando pena Es lo que ponen acá En los comentarios Queen puso este tweet Porque pues la gente Empezó a hacer teoría Supongo Digo bien No me mandaron Nada de esto De que si estaban Comentándole cosas a Queen Y nada por el estilo La última noticia Que tenemos En este noticiero Que es número uno Ah no Número once En tendencias Nos habíamos asustado El sábado Que Juan había dicho Que se iban a separar Y dicen Sí Nos vamos a separar Subieron por acá el video Pero Como dura cuatro minutos Yo dije Yo me la sé Es cualquier otra cosa Menos Mira Están dicen Es broma Es broma Es broma O sea Si era clickbait Si era clickbait No que no Si es clickbait Se van a separar Pero no de la manera En que pensábamos nosotros Si no están diciendo O sea Básicamente su video es Darle publicidad A la gira Que van a hacer El siguiente año Y que vayan todos A esa gira Porque es la última gira Que van a hacer juntos Musicalmente hablando Ya a partir de 2024 Van a hacer giras Separadas Juan de Dios Y Kimberly Loaiza De eso trata Bueno amigas Amigos Ya están informadas Informadas acerca De lo último Que está sucediendo En redes sociales Las y los quiero mucho Nos vemos la próxima Etiquétenme en TikTok Ahí me hago a region En YouTube Si ven algo que quieren Que se haga en noticiero O envíen un mensajito Ahí en Insta Las y los quiero mucho Nos vemos la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil